¡Hola! 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 ¡Hola, Super Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! ¡Hola, hola, Super Ninjas! ¡San bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Michi Miao! Hoy nos encontramos muy, muy sigilosos, Super Ninjas, porque yo quería estar haciendo aquí una casita, un diseño de casa súper épica, pero vean allá afuera que hay. Están los poderosos tapes. Está Shin Sonic, Sonic Tapes, está Nukles Tapes, Super Sonic Tapes y Amy Tapes. Me han seguido y no sé qué quieren hacer, no sé qué plan maléfico quieren estar haciendo, así que acompáñenme a descubrirlo. Vamos a ir, ya que estamos muy pequeñitos, muy chiquititos, y aparte somos el mejor ninja de todo Minecraft, pues vamos a estar muy sigilosamente patitas, súper yuchos de patitas silenciosas, y vamos a escuchar qué es lo que planean. Vean, ahí están todos, ahí están en reunión. No puede ser. Se anda rindo. Les dije que aquí era. Vean, allá al fondo se está ocultando. Ahí pueden ver su casa. Ya saben que estoy ahí, Super Ninja. Yo pensé que iban a pensar que era una casa de alieno, pero entonces me estuvieron siguiendo. Pero ¿para qué me siguieron? ¿Qué es lo que quieren? Oigan, ¿cómo yo lo encontré? Pues yo voy a ser el primero que le va a dar la primera mordida. Me lo voy a devorar todo completo. Para ustedes eran solo los huesos. ¡Juego! Ok, 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 Super Ninjas. Acabamos de descubrir que me quieren comer. Quieren devorar a este gran Super Ninja. Literalmente si me devorarían, seguramente se convertirían en Super Sonic. Super Ninja. Pero ¿saben qué, Super Ninjas? No voy a estar dejando que esté pasando esto. Así que vamos a estar trolleando. Vamos a engañarlos. Vamos a estar alargando nuestra casa. Vean cómo está así de chiquita. La vamos a estar haciendo súper grande, pero para eso vamos a tener que estar construyendo. Así que vamos a estar en modo construcción y vamos a ver cómo caen esos pequeños tapes. Cada uno por uno mientras van entrando a la casita. Así que vean, Super Ninjas. Vamos a estar creando nuestra casa más larga. Vamos a estarla haciendo más largotota para que ellos cuando entren digan ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Super Ninja? Y quieran, quieran seguir entrando y entrando. Y lo que no se van a esperar es de que van a haber muchas trampas en esta casa súper larga. Vean, vamos a estar poniendo esto por aquí. Quitamos esto, ponemos esto. Quitamos esto y vamos a estar poniendo el poderoso piso de maderita. ¿Ok? Uy, aquí me faltó un poquito. Vean, pum, pum, pum. Y vamos a estar haciendo dentro de esta casa trampas súper poderosas. ¿Ok? Super Ninjas. Bueno, primero vamos a poner todo esto así. Ahí listo. Y así va a ser la primera alargación de la casita. Mira, dijo ese gran Sonic Tapes que va a ser el primero en venir. Así que él va a ser el primero que caiga en esta súper trampa. Vean, así ya tenemos una casa más larga. Ya la alargamos. Y ahora cuando él entra aquí lo que no se va a esperar es de que van a ver como, por ejemplo, vamos a intentar hacer como un parkour. Pero un parkour de que él no sepa que es un parkour, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Y así nosotros lo que vamos a estar haciendo es poner como una caída súper mortal. Aquí la vamos a llenar de pinchos. Vean, pum, pum. Y le vamos a poner aquí unos pinchitos para que cuando caiga él se esté rompiendo todas las patitas. ¿Ok? Vean, ahí ponemos unos pinchitos. Y ahora lo que vamos a hacer divertido para que los demás sigan pasando y no todos mueran al caer. Vamos a poner estos bloques invisibles. Estos bloques invisibles son muy geniales porque estos te ayudan a que ellos piensen que es un bloque normal. Pero literalmente si tú lo pisas, pum, se cae, ¿viste? Para poder pasar esta trampa. ¿Cómo lo hacemos, Michi? ¿Cómo lo vas a hacer para que puedan pasar esta trampa? Pues básicamente solo lo van a poder pasar los que estén con Shift. Ellos van a saber el caminito. Pero el primero no se va a dar cuenta porque literalmente no lo sabrá. Vamos a poner el caminito así. Va a ser acá todo derechito. Y todo lo demás lo vamos a estar poniendo así. Vean, super ninjas. Ahí ponemos esto por aquí. Pum, pum, pum. Y si se va por izquierda o derecha se va a caer. El camino correcto es todo derecho. Pero el primero que va a entrar no lo sabrá. Y vamos a poner una cosita que diga solo sigue caminando. Vamos a ponerle aquí un letrero para ver si es que sigue caminando. Sigue caminando. Y vamos a poner obviamente donde él piense que estamos ocultos. Así que vamos a poner como una barricada aquí para que piense que nos ocultamos acá atrás. Pero nosotros vamos a estar viendo cómo cae. Así que tenemos la primera alargamiento de casa. Vámonos por acá. ¡Ay! Hasta yo me caí. Y vamos a ver cómo viene super ninjas. Vamos a ponernos en modo espectador. Y vamos a ver cómo viene y cae en la primera trampa el primerito. ¿Vieron? Oh, se ve muy genial mi casa alargada, ¿eh? Vamos a ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es el poderoso Sonic Tapes. Él dijo que me quería dar la primera mordida. ¡Eh, eh, eh! Lo que no sabe que yo soy muy bueno. Y él va a ser el que caiga y se pique en sus patitas. Vean, vean. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Toc, toc! Voy a andar a tocar ¡Soy el panadero! ¡Voy a pasar! ¿Cómo que panadero? Vean, 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 vean. Sigue caminando. Pensé que le iba a pasar todo derecho, ¿eh? ¡Es comida! ¡Delicioso! ¡No! ¡Guau! Ahí cae. Luego, luego se desvivió. Literalmente así como cayó. ¡Pum! ¡Se fue! ¡No puede ser! ¡Súper ninja! Pero eso le pasa por estarme molestando. Ya hemos acabado con uno. Así que ahora esto vamos a intentar les ayudar para que no vayan por acá. Vamos a dejar eh... eh... camina derecho. Le vamos a poner camina por en medio o mueres. Para que el que venga pues no se esté muriendo obviamente, ¡súper ninja! Vamos a estar ahora haciendo uno más para arriba. Vean, vamos a estar haciendo una cosita para arriba para que nuestra casa sea súper larga y queden impresionados con todo lo que estemos haciendo. Vean, aquí lo cambiamos, lo cambiamos y ahora vamos a poner todo de maderita. ¿Ok? Lo ponemos de maderita así. ¡Pum! No, no es el 3. Es el poderoso eh... Es el 5. Ponemos el set 5. Vean, ¡pum! Ahí lo ponemos y ahora vamos a estar haciendo una subida. Vean, ponemos por aquí, ponemos por aquí y vamos a estar haciendo que esto ahora sea una subida para que queden anonadados y súper locochones. A ver, aunque este arbolito no... Arbol, quítate. Me estás interrumpiendo mi súper troleo. Vamos a poner esto por aquí. Nuestra casita alargada ahora por aquí. Le ponemos esto. Ahí está. Luego le ponemos esto por aquí. Listo. Y ahora el que suba por aquí se va a encontrar con una súper trampa. Ahora ponemos esto por acá. Vean, aquí, Listo. Aunque me meto si no me voy a quedar afuera. ¡Pum! Y ahora sí, quitamos todo esto que sea esto por aquí. Listo. Y parece una casita que es como para arriba, ¿no? Y vamos a poner esto por aquí. Listo. Y quitamos estas cosas que están muy feas del arbolito. Y así ya se ve nuestra casita un poco más alargada. ¿Vieron? Esto es lo que debemos que estar haciendo siempre, siempre para que ellos estén cayendo. Literalmente en estas trampas. Vamos a estarlo poniendo ahora para acá. Hay que poner esta cosita para acá. Tu, tu, tu. Lo ponemos para acá. Tu, tu, tu. Tu, tu. Aquí. Y aquí va a caer el siguiente que venga. Ok, super ninjas. Vean, acá lo ponemos por aquí. Así para que se vea como que está curviado. Aquí lo ponemos curviadito. Ahí, Lito. Lito, Lito. Lito. Y ahí tenemos esto. La siguiente trampa va a ser una súper poderosa trampa de ratio láser. Vamos a ver si son muy buenos estos personajes. El siguiente que venga no sé quién sea, pero vamos a ver si es muy bueno soportando las descargas de los ratio láser. Vean, aquí lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos. Y ahora sí, ponemos esto por aquí y ponemos esto por aquí y le damos así. Y ya tenemos como que lo curviadito, ¿vieron? Y ahora lo ponemos esto por aquí. Y ahora ponemos esto por aquí y listo. Ahí tenemos nuestra curvatura de nuestra casita. Y ahora para copiarlo y no estarnos tardando demasiado super ninjas, solo lo ponemos por aquí y lo copiamos aquí. Vean, le damos aquí un poderoso copy. Esto es lo bueno de estar en modo construcción porque literalmente podemos construir muy rápido y le damos pate. Y listo, ya tenemos la otra y ahora sí, ya solo lo cerramos por aquí. Le damos aquí. Ahí no. No, me equivoqué super ninjas, eso no era. Ok, le damos aquí. Lo damos aquí y le damos el set 5. Y listo. Y ahora lo que nos importa es trolearlo. Así que vamos a poner esto por aquí y vamos a poner uno de raso láser. Vean, aquí vamos a poner este de raso láser. Los rasos láser los tenemos por aquí. Listo. A ver si los logra pasar, ¿eh? Vamos a ver, ponemos uno por aquí. Vean, pum, pum, ahí tenemos un raso láser. Ponemos otro por aquí. Pum, ponemos otro por aquí que les sea difícil. Van a comer michi super fácil, ¿ok? Va a ser un parkour de láseres muy difícil. A ver si lo logra pasar. Si lo logra pasar, literalmente, creo que sí debería de comerme, pero no creo, super ninjas, porque vean, tenemos todo esto por aquí y no creo que lo logre pasar y solo falta tapar esta cosita por aquí. Aquí lo tapamos. Pum, pum, pum. Listo, tapadísimo. Y ahora lo tapamos por aquí. Listo. En teoría, esto debe que ser con el 5, ¿no? Sí, este con el 5. Así le ponemos. Set 5. Listo. Ah, no, no es el 5. Es el 4. Set 4. Y si logra llegar por aquí este personajito que nos viene a molestar, vamos a ponerle, mmm, vamos a ponerle a la casita aquí uno de agüita. Agüita malvada. Vamos a ponerle agüita malvada si es que logra pasar los láseres, pero no creo, super ninjas. Aquí vamos a tapar esto por aquí. Listo, 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 listo. Y listo. Y así ya se ve que como que la casa sigue, ¿no? Y así no va a sospechar de que se va a petatear o se va a morir. Listo y lito. Ahí tenemos esto por aquí y aquí ponemos esta cosa. Y listo. Vamos a ver cuál es el siguiente. Cualquiera que sea, super ninjas. Listo. Ahora vamos a ver cómo van a estar pasando estos super ninjas. Vamos a estar viendo quién es el que venga. Y son unos láseres que literalmente no los van a poder pasar. Así que, uh, ¿saben lo que se nos olvidó? Mientras viene el personaje que quiera comerme, vamos a ponerle escaleras. Se me olvidó eso, super ninjas. Si no, ¿cómo van a subir? Vamos a ponerles escaleras así. Lito, 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 lito. Y ya con esto va a poder estar subiendo el personaje que vengan de los tapes. ¡Ahí viene Amy! Vean, 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 vean. ¡Viene la poderosa Amy! Ok, 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 ok. Vamos a ver, vamos a ver. Ven Amy. Anda buscando a Sonic, anda buscando, oh, anda buscando a su amiguito Sonic. Lo que no sabe Amy de que ya se desvivió. ¡No me quedan de este moncho! Pues es hora de que vengamos nosotros a buscarlo. Porque sin esa comida se va a echar a perder, se va a apadrir. Oh, 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 vean, 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 vean. Ella ya logró pasar eso donde cayó el primer Sonic. Ahora va a venir esta Amy. A ver, que suba, que suba. Y aquí se encontrará con estas cosas de ratio láser. No creo que los conozcan o no lo sabremos. Vamos a ver qué es lo que hace. A ver si sube. Creo que no puede subir, eh. Lo complicado es subir a la casita. Ahí viene, ahí viene. ¡Sami! ¿Estás ahí? ¡Oye! Oh, brincó el primero. Estas cosas son extrañas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Con uno! ¡Con uno! ¡Literalmente se desvivió! ¡Ah, ah, 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 eso era lo que queríamos, que se desvivieran. Ok, 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 super ninjas. Vamos rápidamente a hacer el siguiente. Creo que la casa la voy a hacer así, toda larga para allá. Así que vean, super ninjas. Vamos a estar haciendo todo esto para acá. ¡Bum, bum, 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 Y luego ya que hagamos esto por aquí, vamos a hacer lo mismo, pero ahora para arriba. Vean, para acá arriba así. ¡Bum, bum, 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 y luego lo ponemos esta cosa para acá, esta cosa para acá, esta cosa para acá y esta cosa para acá. Y ahora lo hacemos todo así para estar haciendo la siguiente, la siguiente subidota, pero vamos a poner esto primero. Vean, ponemos esto por aquí. ¡Bum! Y le vamos a poner agua, vamos a poner el de elige el camino correcto con el agüita, super ninjas. Ahí ponemos la maderita, ahora ponemos esta maderita por acá también. ¡Lito! Y ¡Lito! Y con esto ya tenemos esto cerrado, así que podemos hacer el siguiente troleito. Ahí no lo puse más. Ponemos el siguiente troleito, ¡Lito! Y ahora ponemos esto. Y ponemos esto por aquí para que se vea que sigue la casita. ¡Bum! Y ponemos el cuatro. ¡Listo! Y ahora esto va a ser subida, pero hasta que venga el otro. Vamos a ponerle la de el poderoso y suculento agüita, super ninjas. Vamos a poner la del agüita. Acá ponemos esta cosa por aquí. Ponemos aquí, lo apartamos así. ¡Pum! ¡Pum! Y lo vamos a apartar con pinchos. Así que si él se quiere venir por acá en medio, lo que le va a pasar es que se van a pinchar las patitas y no va a poder estar haciendo trampas, ¿Ok? Así que ponemos esto por aquí. No, ponemos esto aquí. ¡Lito! Y ponemos esto aquí. Y ponemos el cinco. Y listo. Y con esto, super ninjas, podemos estar haciendo un elige el camino correcto. Vamos a ver si el Sonic lo elige bien. Pero como lo queremos trolear, vamos a estar haciendo que el camino correcto eran los pinchos y no era lo otro. ¿Ok? Miren, vamos a poner estas cosas de pinchos. A ver, ¿lo podré poner? A ver, pongo pinchos y pongo esto de pinchos. O si se puede. Vean, 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 vean. Ok, con esto ya lo tenemos. Vean, como van a haber pinchos, él va a pensar que son pinchos malvados y no son nada malvados. Vean, ponemos esto por aquí y no hacen daño. O sea, no van a hacer daño estos pinchos, pero parece que sí hacen daño, pero ese es el camino correcto. Y le vamos a poner agüita malvada. Agüita que parece agua, pero es lava en verdad. Así que vean, ponemos esto por aquí, lo llenamos todo y lo llenamos todo. Y con esto, vamos a estar engañando a otro. Aquí son puros engaños, aquí son puros engaños. Así que perfecto. Mientras viene el otro por ahí, vean, solo quedan tres. Vamos a estar poniendo por aquí la subida, la siguiente subida y cuando venga nos escondemos. Cuando vea que ya está en el, en el, ¿cómo se llama? En la, ¿cómo se llama esa cosita? En la puerta. Ya lo empezamos a ver, pero mientras voy a estar haciendo esto, Super Ninjas, porque va a ser el siguiente troleito que debe que ser para arriba, lito. Ponemos esto para acá, para arriba igualmente. Pum, 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 lo ponemos para arriba, lito, agarramos esto, pum, pum, y le ponemos el... Ya no aguanto más. Yo, 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 creo que ya viene, ya viene, a ver. Ah, es el Super Sonic, es el Super Sonic. Ok, ok, dice que ya no aguanta más. Ya no aguanto más, tardan mucho. Creo que ni siquiera se lo pueden comer, así que esa presa será mía. No dejaré nada, ni los huesos. Vean, vean, ya viene subiendo, ¿eh? Madre mía, entre otro personaje viene, más inteligente se vuelve. Ok, a ver, a ver, a ver. Pero esto es un poco imposible pasarlo, ¿eh? A ver si no se desvive, aunque como es muy... ¡Oh, es muy rápido! ¿Cómo? Él es muy rápido, que no le dan. ¡Puedo detener mi velocidad! Vean, vean. ¡Wow! No, pues es que bueno que le tocó a Amy, porque él como es Super Sonic, literalmente los pasó como si nada. Ahora, a ver, Super Sonic, ¿cuál decides? Los dos son malos. A ver, a ver. ¿Qué es esta cosa? Estos son como los pichos que hay en nuestro mundo. Esos... No le gustan. Son muy peligrosos. Tire por el agua. ¿Qué es esto? ¡Cayó directamente en la trampa! Eso le llamo caer. En la trampa de Meche, Super Ninning. Ok, vamos a poner ahora esto, que era lo que quería hacer, Super Ninjas. Vamos a poner este por aquí, este por aquí, y este por aquí. Y listo. Con esto ya tenemos para copiarlo nuevamente. Lo copiamos por aquí, y le hacemos por aquí. ¡Pum! Y le damos por aquí, Copy, Super Ninjas. Vean, Copy. Le damos Copiar, y así no tenemos que estarlo haciendo nuevamente. Y le damos por aquí. ¡Baste! Y ya tenemos la otra subidota. ¡Igualita! Increíble, ¿no? Soy un Michi Super Poderosa o Super Ninjas. Antes de seguir con este video, recuerden estar dejando su manita arriba para que así estos dos que sobren estén desviviéndose y los podamos engañar épicamente. Así que les voy a contar cuantos segunditos y dejan su super, super like, ¿ok? ¡Uno! ¡No! ¡Tres! ¡Y cuatro segunditos! Muchas gracias a todos los que dejaron su manita arriba. Ya solo quedan estos dos. Y por fin acabamos de trollearlos y engañarlos más bien. Acá ponemos esto por aquí. ¡Listo! Y ahora ponemos... ¿Qué nos falta aquí? ¡Ah, ya vi, ya vi! Nos falta aquí. Creo que acá lo podemos cerrar más rápido con esta cosita. Vean, ¡pum! Ponemos esta cosa y le ponemos cinco y así ya está cerrado, ¿ok? Y ahora ponemos esto por aquí. ¡Listo! ¡Listo! Y así lo tenemos super cerradito y esto obviamente debe que ser de esto. Vamos a ver qué tan grande se ve esta cosa porque ni siquiera he visto qué tan larga ya hemos hecho la casa. O sea, sé que es larga pero no he visto qué tan larga se ve. A ver. ¡Oh! ¡Ya está muy larguísima! ¡Increíble! Ok, vamos a hacer los últimos trolleos para estos dos y vamos a ver cómo caen los dos. ¡Ay! Ok, increíble. Aquí ya me iba a caer. Ok, ponemos esto por aquí, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá. Y el otro, vean, el otro que aquí estuvo vamos a hacerle el de las poderosas y suculentas... ¿Cómo se llaman? El fuego. Fuego salvaje le vamos a poner. A ver, vean, acá tenemos esto, ponemos esto, le damos cut y vamos a poner fuego salvaje super ninjas. Aquí vean. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Y obviamente se va a estar quemando sus patitas por todo el fuego super salvaje que tenemos, ¿ok? Aquí este fuego nunca se para y siempre que lo pisan literalmente, este... pues te queman las patitas. O sea, te queman las patrullitas. Aquí ponemos esto. Solo que todavía queda uno, uno veloz, ¿eh? El otro es Nukul. Nukul no es veloz. Así que ahorita vamos a intentar quitar un poco de... de esas cositas para que no se nos vaya a petatear. Quiero ver cómo cae de esto. Acá vean. ¡Pum, pum, 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 pum! Y aquí con este fuego salvaje se va a estar muriendo el que venga por aquí. Acá ponemos. ¡Pum, pum, pum! Se va a rostizar solito y ponemos las escaleras para arriba. ¡Pum, pum, 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 pum! Y por aquí ahorita vamos a poner el último troleíto. El último troleíto, ¿saben lo que va a ser? Le vamos a poner minas super ninjas. Vamos a poner minitas. Vamos a poner como si fuera un... un este... ¿Cómo se llama? Un laberinto por aquí. Le ponemos... ¡Uy! Y aquí vamos a explotar... ¡Uy! Aquí vamos a explotar este... nuestra... nuestra casa. Pero, más que nada, pues ya obviamente me descubrieron que yo aquí estoy viviendo, así que no me importa. Vamos a hacer el último troleo aquí, super ninjas, para que lo vean. Aquí. Y este seguramente va a salir volando hasta el más allá. Hasta el más allá. Cualquier que toque por ahí va a explotar. ¡Listo! Tenemos nuestra super casa larga. Acá va de super ninjas. Solo queda uno. Solo queda uno. Esta casa super larga es la mejor. ¡Uy! Ya viene subiendo SimSonic. Vean, vean. Ya también ya quité esta cosa para que no se quemen. Y vean, ahí viene, ahí viene. ¿Cómo tardan? Tardaron demasiado. Espero me hayan dejado algo de comer. ¡Uy! 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 Él viene por las sobras pero de las bombas. ¡Eh! 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 Aquí son bombitas muy loconchonas. ¿Quién es esas escaleras tan feas? Ahí viene subiendo super ninjas. Solo toca una. Con que toque una. Va a volar todo. ¡Uy! 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 ¿Dónde se habrá escondido? ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Explotó toda mi carota! ¡Eh! 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 Pero con eso super ninjas habemos engañado a esos monstruos de los tapes. Han caído uno por uno. Así que si quieren más videos engañando a monstruos Creepypats de identidades suscríbanse. Y si ya están suscritos activen las notificaciones. Recuerden que el canal de mis amiguitos Bebenoops, Chico, Noops y Nani siempre están en la descripción. Y recuerden que también tengo mi canal de Roblox. Lo pueden buscar como MichiMeo Roblox que estamos subiendo un video diario y les está gustando mucho a todos. Así que ve, únete para que lleguemos a los 10.000 suscriptores. Y recuerden que si te gusta Minecraft pues quédate al final donde me pongo a cantar y ahí aparecen dos videos. Dale click a cualquiera de uno de esos y te seguirás divirtiendo aquí en mi canal de Minecraft. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi chimeo! ¡Suscríbete a mi chimeo! ¡Te va a encantar y te va a gustar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!